Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo puntos suspensivos en Tekken 8. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que realizar un Hard Floor Break. Lo que tendremos que hacer es ir al menú Offline Super Combate Fantasmal. Al entrar en este modo usamos la terminal central, elegimos la opción Fantasma de CPU, elegimos a un oponente de la parte baja de la lista, cualquier lado. Como personaje elegimos a Lily y en escenario elegimos Descending to Subconscious. Al comenzar el combate pulsamos L1 ULB para activar el modo especial, después pulsamos varias veces R1 URB para realizar el hit de Smash y si golpeamos el enemigo el suelo se romperá. ¡Gracias! ¡Cu exacerbamientos y se proyectan主as que también el mejor objetivo debe estar sujeto! ¡Oh! ¡Suscríbete!